Estamos aquí en la mesa con Marco Giraudo, presidente de Coninagro. Está Diego Benzo, también presidente del consorcio Caminero 083 de nuestra ciudad. Está el contador Gustavo Peretti, acompañándonos en esta noche en la primera mesa de análisis de tiempo X con aire rural. Bueno, este año donde se ha dado una cosecha bastante importante, donde hablan de cifras muy pero muy positivas, muy alentadoras en cuanto a los rindes, pero que desde el punto de vista económico no es tan pero tan favorable el panorama. Hay varias cosas para hablar porque arrancamos el año muy complicado, sobre todo cuando se dio el mes de febrero, que tuvimos el mes más llovedor del año, de las últimas tres décadas, imagínense, y donde hubo muchos sectores que se vieron afectadas por las lluvias copiosas, por inundaciones. Nosotros en Hernando, por ejemplo, estuvimos en estado de alerta, de emergencia, se estuvo trabajando de forma mancomunada, desde defensa civil y demás, y gracias a Dios no ingresó el agua a Hernando. Pero hay muchos sectores que se vieron complicados. Hay muchos productores que quedaron mal a partir de eso, el tema de los caminos se vieron muy pero muy afectados, hizo que hubiera que redoblar los esfuerzos para poder mantenerlos en buen estado. Por otro lado, también se vieron una etapa muy pero muy complicada cuando se venía esto de levantar la cosecha, que había que buscar maquinarias más livianas porque había sectores donde no se podía ingresar con las maquinarias si no eran más livianas. Y por eso estamos con estas personas que recién les presentaba, que realmente son actores y que han venido trabajando mucho también. Estuvimos hablando a principio de año de la posibilidad de, a partir de esas reuniones con el gobierno de la provincia, negociaciones con el gobierno de la nación, de poder establecer un proyecto de estado porque realmente hay que prever situaciones como esas, donde los fenómenos climáticos por ahí te sorprenden, o de repente con grandes sequías o de repente tocan otras etapas donde se vienen las inundaciones y hay que estar preparados para eso. Vamos a saludarlos a los tres. Bueno, Diego me había pedido también si podíamos comenzar porque después se tiene una reunión, que productores que lo están esperando, pero decir cómo se ha presentado este año 2015, Diego, en lo que les respecta a ustedes, desde el consorcio caminero, sabemos que han estado con reuniones, es un año muy difícil, cómo están en cuanto a la recepción de fondos para poder llevar adelante el trabajo que tienen que hacer para mantener el estado de los caminos. Buenas noches, Diego. Bueno, buenas noches, sí. Bueno, en realidad te comento, la situación es de público conocimiento, nosotros estamos con una situación que no nos había pasado, por lo menos a mí en todo este tiempo que fui presidente del consorcio, de que ya se nos enojaran los proveedores, los proveedores ya nos están tratando mal porque con todo el derecho del mundo no les hemos podido cumplir porque el gobierno nos está deudando casualmente acá está Marco, que aparte de ser de Coninagro, es el secretario del consorcio de la Isla de Tilla, y puede dar fe a lo que estoy diciendo, una plata de hace del mes de octubre, el año pasado. Imagínate que en estos momentos nuestro consorcio tiene una deuda total de 1.329.000 pesos y nos están debiendo aproximadamente entre certificaciones de obra por obra de emergencia más alquiler de maquinaria a la DPB, prácticamente 2.400.000 pesos. Si tomamos certificado, inclusive todavía no está certificado, pero ya están hechos los trabajos. Y en el medio está aportes previsionales, las RT, todo lo que conlleva a los empleados del consorcio y sumale el tema del gasto del combustible. El combustible bien sabe que esperan 15 días. Yo aprovecho este espacio para agradecerle infinitamente las paciencias que nos tienen la vencedora, la ESO Servicentro, Amalia Horaci, Viejo Tala, porque son los que nos han aguantado el sobrazo de todo esto, y a la comisión que en primera persona, y hay 3 miembros más que ya hemos colocado a cerca de 640.000 pesos en nuestro bolsillo, que ahí está incluida esa deuda que decía de 1.300.000, porque hoy no hemos tenido que venir pagando. Imagínate que todavía hoy, a 18 de mayo, no se ha hecho efectivo el pago de conservación del mes de febrero. Claro, ¿han hablado para ver cuándo se van a efectivizar estos pagos? ¿Tienen idea de cuándo pueden realizarse? ¿Tienen alguna respuesta? ¿O decir hay que seguir esperando? ¿O no les han respondido? Mira, para decirte algo, marco que este presidente sea mensaje hasta con el Ministro de Obras Públicas, con Hugo Testa. Con eso te digo todo, yo hablo día por medio, ya al último me conocen a Talabón y digo el consorcio Hernando, oh, ¿cómo le va, señor Benzo? ¿No es cierto? Porque ya hasta lastimeramente, esto parece una risa, pero estamos llamando día por medio. La verdad que la situación es muy mala, porque es una pena, porque hemos dado solución en todo. No te olvides que nosotros hemos mantenido casi el 92, el 96% de la reoperativa. Todo el mundo pudo sacar la cosa ya. En algunos casos mejor, en otros peor, pero la pudo sacar. Y eso conlleva un trabajo, hemos tenido que poner piedra en los caminos, tenemos ahí un proveedor que derrió terceros que bueno, también nos está ayudando, pero la gente no tiene obligación porque para eso paga la tasa vial, esto no es una cuestión ni partidaria, porque también lo tenemos que aclarar, porque estamos en la época de la elección y van a pensar, no, yo no estoy haciendo ninguna política, yo siempre he hablado muy bien del gobernador de la Sota, pero en este caso la realidad nos está llevando por delante y es lastimoso que yo tenga que estar llamando, hablando primero de la parte económica, cuando debería estar hablando primero de los caminos. Pero lamentablemente sin los fondos no podemos hacer nada, porque uno puede estar en la comisión, tener mejor la buena voluntad, pero si ya tiene que empezar a poner del bolsillo, se genera un problema a nivel estructural, a nivel familiar. Y por otro lado, creo que Vialidad va a dar respuesta, suponemos que esta semana o la otra va a estrabar los fondos, pero hemos llegado a un nivel de agonía que es muy complicado, para la finanza del consorcio. ¿Esas deudas pertenecen al mes de febrero, decía Diego? No, 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 al mes de febrero no. Lo que pasa es que el tema está que por febrero, en el caso de Armando, no sé puntualmente de las Isletillas, digo, de las Isletillas por nombrar los otros consorcios, tienen certificaciones de obras que quedaron pendientes del año pasado. Es todo del año pasado. Desde octubre. Desde septiembre, Silvina, porque se ha generado el gasto, imagínate que sacamos combustible, o sea, es complicado. O sea, nosotros debemos y a su vez nos deben. ¿Y la presentación cuándo le hicieron? ¿El tema de certificación? Sí. ¿Mes a mes? Mes a mes, en definitiva, nosotros este tema lo tratamos con Marco allá en la Baulalle, estaba la gente, el director, la asociación, fue por, no sé, cálculo por el mes de octubre, más o menos, nos prometieron que iba a salir en diciembre ese dinero. Estamos a mayo. Y a qué responderá Marco, no sé, entiendo que están más o menos en la misma situación, se deberá esto a tantos actores que se vieron complicados por el tema de las inundaciones, será por otra causa, en otras circunstancias se han dado problemáticas de estas características, que se demoren tanto con el pago. ¿A qué te parece a vos que está respondiendo esta situación, Marco? Marco. Antes que todo, buenas noches. Pido disculpas por ahí, nos tomó la cámara con alguna sonrisa porque estábamos divirtiéndonos acá. Era una charla muy amena. Exactamente. Yo creo que, desgraciadamente, no estamos en una línea de, en una lista de prioridades que conlleve que el fenómeno que ocurrió en esta zona, se ponga a la par de otros fenómenos. Han priorizado otros. Balnearia, por decirte una zona, Ideazabal, por decirte otra, Leones, Marco Juárez, por decirte otra. Nos han llevado a puesto. Nos han llevado a puesto. A nosotros pareciera que lo nuestro es secundario. Y lo nuestro es grave. Porque estamos en un faldeo de sierra, en esa zona, en las dos zonas, en las tres zonas que nombré, el agua no escurre. O escurre muy lentamente. Acá el agua escurre rápidamente. Y como tal, hace daño. Nosotros, yo no tengo vergüenza de decirlo públicamente. Nuestro consorcio le debe 310 mil pesos a la cooperativa La Vencedora, 50 mil pesos a la GD, y 310 mil pesos a Sosa, un proveedor de Río Tercero. Y tenemos los caminos hechos mierda. La gente nos putea en todos los idiomas. Y nosotros tenemos que poner la cara. Me llaman y me dicen, Marco, ¿no piensas regalar los caminos? No. Estamos hablando de parar el consorcio. Estamos viendo la posibilidad de parar el consorcio dos meses para poder salir de esta agonía. Nosotros recibimos un adicional de un millón de pesos que lo iban a recibir 500 mil pesos ganando y 500 mil pesos legislativos por todo este fenómeno que tuvimos con una promesa en octubre de que lo íbamos a cobrar en noviembre, diciembre, y estamos en mayo y no lo cobramos. Encima vino mal liquidado. Pero quiero decir que estas situaciones nos sobrepasan. Nosotros estamos en esto como una carga adicional de lo que uno tiene. Uno tiene una vocación de servicio y se presta a la gente, pero esto es una ahuyenta consorcistas. Estas situaciones es ahuyenta consorcista. La gente se harta de que lo puteen, se harta de vivir mal, se harta de poner la cara por situaciones que no tienen nada que ver. Él cumplió con su combustible, cumplió con sus costos, pero está poniendo la cara por el consorcio caminero. Y otra cosa que también que por ahí cuando uno se pone al lado del productor, aquel que realmente cumple, que pague el impuesto, que per colmo que no es una cosa económica, tiene digamos un alto costo y en ese sentido después tiene sus exigencias, reclama por supuesto porque está dentro de sus derechos, pretender que el camino esté bien y es ahí donde aparecen entonces todos estos reclamos que ustedes están manifestando. ¿Cuál es la situación en cuanto al consorcio caminero de nuestra ciudad, Diego? Porque acá Marco manifiesta de que si la situación sigue así, están pensando a lo mejor parar un poco hasta ver qué respuesta les pueden dar. En cuanto al consorcio caminero de Hernando, qué evaluaciones están haciendo al respecto, están pensando en tomar alguna medida para ver si realmente, entre comisitas, reaccionen y ven más allá de que tal vez estén priorizando otros sectores por las problemáticas que se han suscitado en otros lados, a ver si reconocen también en qué situación complicada también están ustedes, ¿no? Bueno, sí, en realidad casualmente en un ratito más, ni bien culminemos este programa, yo voy a estar reuniéndonos con la comisión. Por lo pronto esta mañana le informé a la gente de Veridad que vamos a paralizar todos los trabajos. Yo había dejado una, digo yo porque el presidente en este caso tiene la potesta para poder tomar resoluciones unilateralmente, habíamos dejado una sola, dos máquinas acá, que eran tractores con niveladores de arrastro, y en este momento está quedando una. Y bueno, haremos trabajo a tercero, lamentablemente vamos a tener que dejar de operar en los caminos, encima ahora ya está seco, igual a dar. Y las máquinas que están en el asiento, la semana que viene las vamos a traer, porque estaban prestando servicio. Yo creo que va a haber una reacción de parte, porque ya llegó el odio de las autoridades. Y el consorcio que estoy administrando, que es el de Caña de Río Pinto, porque me ha tocado en forma de honor administrar ese consorcio también a partir de mañana para las actividades, porque el problema es que no tenemos flujo de fondos para el combustible. No obstante la situación de los caminos de Hernando, podemos decir que del 1 al 10 estamos hablando de un 6, o sea, el que quiere pasar pasa. Estamos muy complicados en la zona de Ojo de Agua, que se nos está hundiendo, ahí gastamos a este señor Sosa, que decía Marco, hemos gastado 220 mil pesos en piedra, y se está tragándose la chupa a la piedra, o sea que hay que levantar con retro. Pero yo ya le expliqué hoy al inspector que ni loco, por más que certifique, vamos a arrancar hasta que no tengamos por lo menos, porque tiene 60 días, y no vamos a volver a pasar por esto, bajo ningún punto de vista. Uno de los empleados es una persona que está, digamos, contratado en forma espontánea, no queremos dejarlo sin trabajo, porque es muy operable, aparte de que no es empleado, pero yo no sé cuánto más vamos a poder aguantar, sinceramente, y no nos venimos a hacer ni los víctimas, nada, vos sabés que yo siempre he tenido, y le he puesto el pecho a las balas, pero en este caso, viste, ya me está trayendo problemas a nivel personal, y la idea es un poco informarle a la gente de Vialidad, que ya se lo hemos hecho telefónicamente, de que vamos a parar, vamos a parar totalmente, porque, bueno, no se puede salir, ¿no es cierto? Marco recién hacía mención a la gente que la estamos debiendo, yo también tengo que decir, la cooperativa, nosotros estamos debiendo de 325 mil pesos, a Mario Horacio, 166 mil pesos, estamos debiendo a viejos talas, 155 mil pesos, y después, a particular, en el caso de la gente de la comisión, y algunos también que nos arrimó la plata, estamos hablando de casi 600 mil pesos, esa es la deuda que tiene el consorcio para con los terceros, y en el caso de Sosa, 200, 200 y algún mil pesos, porque pareciera que me pasó una cosa muy graciosa, uno de los proveedores me termina recriminando con justa razón de que ustedes están gastando plantas que no tenían, y efectivamente, pero porque nos prometieron, estaba el certificado de los papeles, a ver, si yo te digo a vos, te firmo un documento, y después no cumplo con el documento, ¿dónde está el convenio de palabras? Ahora, porque primero está la palabra, yo antes de venir al programa me dijiste, tenés que estar aquí a las 21, y tengo que estar, si no, ¿de qué sirve todo esto? Porque el compromiso de la palabra es lo primero, entonces, cuando ya se empieza a faltar a la palabra, después ya no se cumplen con los procedimientos que establece la ley, porque ojo que, acá tengo el balance, y a mí me llegó una notificación, que si yo no lo presentaba, no se usaban los pagos, pero mirá qué paradoja, si yo no presento el balance, en tiempo de informe, no se usaban los pagos, y los que no te pagan, ¿cómo es el asunto acá? Y esto lo digo con mucho dolor, porque yo tengo mucha fe en la gente de realidad, pero sé que también que no depende de ellos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, Silvina, que el sistema es extraordinario, nadie está poniendo en tela de juicio, el sistema consorcio caminero, es extraordinario, hay que convenir que se vivió una situación, si vale la redundancia, extraordinaria, desde el 28, 29 de diciembre del 2013, a abril, a marzo del 2015, ha sido un fenómeno, un fenómeno que debemos andar en 1.600, 1.700 milímetros, una cosa nunca vista en esta zona, bueno, esto ha traído esas consecuencias, entonces nosotros, así como dijimos que debemos 610 mil pesos, también decimos que tenemos que cobrar 600 y pico mil pesos, o sea que si uno cobrara, no debería nada, el tema acá, pero mejor quedaría, quedaría porque... pasa por las prioridades, el gobierno no ha priorizado, pagarnos en tiempo y en forma, bueno, no habrá podido, no sé por qué, la cuestión es que no nos cumplió, y eso hizo que nosotros quedáramos mal con esta gente que le debemos. El término normal son 90 días, generalmente, porque entre, que pasa por tribunal de cuentas, y da la vuelta... Cuando alguien habla de contado, en realidad, habla de 90 días, vos sabés que ese es el pago, y estamos acostumbrados a eso y lo aceptamos, el tema es que cuando hay un fenómeno de esto y excede eso, vos te jugás, vos tenés una posibilidad de solucionar un tema como era el de la gilatilla, que era una salida única, nosotros tuvimos 48 horas cerrados, una salida única, y bueno, vos te jugaste, te prometieron un dinero, y te jugaste. Es que en realidad no hay una promesa, sino que son pagos de certificación, y las promesas vienen dadas por otro tipo de fondos, que sería un subsidio, pero en este caso son trabajos que realizaron el Estado. Y el retraso, en realidad, ¿de cuánto sería, Marcos? Si tomamos los 90 días, ¿cómo no? Nos perjudicó gravemente este dinero que se empezó a proyectar por allá por octubre, como dijo Diego, en la bolaya, donde nosotros solicitamos ese millón de pesos, lo conseguimos, salió por fuera de vialidad, y bueno, nunca se cumplió hasta hoy, debe estar al salir ese dinero, pero ese dinero nos genera a nosotros todos los compromisos esos que tomamos para hacer las obras, y bueno, al no venir, uno pensando que era diciembre, se tomó un recaudo de decir, no vendrá en diciembre, vendrá en febrero, pero nunca pensaron que íbamos a llegar a fin de mayo y nos habíamos cobrado. Entonces, esto genera, y genera esto que te decía antes, el hecho de que la gente no entienda, nosotros no vamos a generalizar, vamos a aclarar este tema, no vamos a generalizar, porque hay gente que es muy cuerda y realmente es muy consciente y sabe lo que significa estar al frente de un consorcio de caminero y manejar dinero que no es de uno, y por ahí obras que no te las pagan en tiempo y en forma, entonces hay gente que es muy consciente, pero hay otros que no, hay otros que habla porque hablar no cuesta nada, y hace un daño anímico a aquel que le pone el pecho, que le pone el pecho. Claro, entonces, sí, disculpame. Porque en realidad después Vialida va liberando fondos que le van llegando a través de economía, yo sé que en estos momentos... Histórico. Sí. Lo que nos dijeron que íbamos a cobrar en octubre, en noviembre, vamos a cobrar en mayo, pero el gasoil no valía lo mismo en octubre, en noviembre que ahora, ahora pagamos lo que vale en el surtidor, la arena la vamos a pagar lo que vale hoy, a piejo tabla le va a pagar lo que vale hoy, nosotros perdemos muchísima plata, lo que pagabas con 500 mil ahora te van 600 y pico. Sin duda. Claro, eso es lo que iba a decir porque estaba pensando que hace desde el mes de octubre del año pasado que no están recibiendo los fondos y que por lo menos se tendrían que haber cobrado en enero, ¿sí? Entonces, las compras o los gastos que se han efectuado allá por octubre, por noviembre, por diciembre, por enero, han sufrido variaciones. Entonces, es decir, ¿cómo están trabajando ustedes? Si les van actualizando o si tal vez tienen algún convenio con las empresas con las que trabajan y tal vez les mantienen la deuda, ¿cómo es esto? Porque a veces se suelen establecer algunas negociaciones entre algunas instituciones con los proveedores, pero no sé cómo funciona, por ejemplo, en el caso de los consorcios, ¿se van actualizando los costos a la fecha del momento en que luego ustedes efectúan los pagos o les mantienen la deuda? Por ejemplo, si van a pagar lo de octubre, ¿van a pagar lo que dice ahí la deuda o se hace la actualización? Bueno, mira, te digo un caso, en el caso de, estuve con Griselda Horacio y me dice, Griselda nos puso algo irrisorio, 1.600 pesos, pero se están cansados de hacernos la cocheca, están cansados. El combustible es con remitos abiertos. Imaginate vos. O sea, para cómo se suma, está bien, los 90 días, pero estamos en un periodo inflacionario, o sea, tampoco es una cosa a tener en cuenta. Diferente es el sistema de las empresas constructoras que tienen mayores costos. Sinceramente, yo no me quisiera quedar en esto, de llorar en una mesa, porque la verdad que no es nuestra costumbre. Yo apelo a que con las cosas que se dijeron hoy por línea telefónica, llegó a todas las autoridades, más algo que acá está en este programa, que el gobierno pueda atender esta urgencia y seguramente cuando nos estén en los fondos, por lo menos con respecto a nuestro consorcio, va a seguir trabajando con el mismo empuje, la misma fuerza siempre. No vamos a claudicar porque están los consorcistas la vocación de servicio, como dijo Marco, esta es una cuestión solidaria y vamos a seguir trabajando para que todo el mundo pueda tener un camino como corresponde. Pero lo que vamos a hacer más precavidos de ahora en más, no se digo sino creer tanto, sino tener cierta cautela porque es muy fácil sentarse a tener un micrófono y decir cosas y después tenemos el problema y pedimos a los vecinos que tengan paciencia porque si no les puedo mostrar los números, yo acá tengo las carpetas acá a mi costa o a mi izquierda y les puedo mostrar acá no hay nada que esconder, todo el mundo sabe cómo nos manejamos, estamos vendiendo cheques propios para poder, pueden preguntar en el centro de comercio, yo no tengo vergüenza de decir absolutamente nada. Esto no es un desmanejo de la comisión, acá no se está cumpliendo con la ley que la ley establece que tenés que tener el pago en 60 días, ni siquiera es en 90, 90 es una costumbre, son 60 días la ley de obra pública, cuidado con eso, porque si no hoy te entramos a pensar de que las leyes, no, no, Mocito, acá hay una cuestión, está bien, nos arreglan de mandar los balances más tarde, pero los balances también exigen veridad que estén en tiempo de informe, entonces nosotros lo que pretendemos es que nos cumplan y para poder seguir prestando este servicio tan noble que es el de reparación de camino, nos queda toda la cosecha de maíz y hay productos en la zona de Ojo de Agua que han tenido que embolsar la cosecha, ni te cuento para el lado de lo que es la Palestina, el consorcio de Lucas, Rosio Carver, que directamente la cosecha quedó toda dentro de los cámaros. Hay más de la mitad del Prensicor. Más de la mitad, bueno, ni para qué contarlo. Yo te digo, lo que decía Diego recién, ningún consorcista tiene ninguna posibilidad de decir hasta que llegue, o mejor dicho, la tiene a la posibilidad, pero no hay duda que en la primera asamblea lo cambian, porque está en la sociedad rural de que el consorcio caminero tiene que funcionar. Si la comisión no está actuando como corresponde, y la cambian, es cuestión de tiempo. El espíritu de funcionalidad Tiene que estar. Una pregunta, en las conversaciones que tuviste con el Ministro Testa, qué contestaciones te dieron en función, si era una situación especial por lo que había ocurrido, si se iba a ir normalizando. No, yo personalmente con el Ministro no tuve ninguna conversación, quizás Marco sí ha tenido conversaciones, no creo que haya tomado este tema puntualmente, porque el Ministro está por encima de todo esto. Es más, si vos estamos hablando de fondos, mirá lo que estamos hablando, de migajas, para nosotros 2 millones, 3 millones, el Ministro firma certificado por las autodía de 300, 400 millones, o sea, ni toman nota de esto. Lo que sí es preocupante que no tomen nota en el caso de las Isletillas, y acá me solidarizo porque había una población aislada. Lo que pasa es que la autovía debe salir de lo que es tasa vial directamente, ¿no es cierto? Es que tiene distintas partidas de aplicación. Creo que lo que es la reparación de caminos rurales sale de la tasa que se cobra en conjunto con el impuesto inmobiliario que es para el mantenimiento de red vial, que son distintas partidas. Sí, es probable que sea ese manejo de partidas, pero presupongo también yo de que si usted emite un certificado o el certificado tiene una fuerza de obligación de pago. Nosotros somos solidariamente responsables por todos los cheques que emitimos, por lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por lo tanto, la responsabilidad del gobierno también tiene una coacción con lo nuestro. No nos olvidemos que nosotros somos una sociedad sin fin de lucro y que pasado todo esto, después nos queda en el resto de las herramientas que se usó y se viene deteriorando. Yo, sinceramente, a lo que apelo es que puedan destrabarse esto lo más inmediatamente posible y con el ánimo de que nadie se sienta, digamos, con que, bueno, el consorcio abrió la mano, el consorcio no abrió la mano, nos estamos contando esta noche como todos los meses, vamos a seguir trabajando, quédense tranquilos que la comisión que me respalda es una muy buena gente y lo mismo conozco la de la Tilla que no me cabe la menor duda, pero si no nos tienden una mano va a ser muy difícil. Yo te digo sinceramente, nosotros en el consorcio de la Tilla por ahí estudiamos la posibilidad de parar el consorcio porque somos conscientes de que no podemos seguir generando más deuda hasta que no nos hagan efectivo el pago y podamos cumplir, no es porque no tengamos vocación. También tenemos cuota societaria de los consorcistas que nos adeudan y bueno, habrá que salir a cobrar esa cuota y en eso nosotros le pedimos a los consorcistas que realmente contemplen la situación que hemos vivido. El consorcista ante el fenómeno, el productor europeuario que tuvo un fenómeno se metió en su campo y arregló su fenómeno. El consorcista arregla su fenómeno en su campo y a su vez se hace cargo del fenómeno que generó esto en los caminos. A nivel social. Exactamente. Y vos ahí te cargas al hombro un montón de cosas que si obviaras estaría en tu casa muy tranquilamente porque hay gente que no le pasó absolutamente nada en su campo pero en el camino tuvo la madre de los problemas y bueno, se lo cargaron al hombro y es injusto por ahí que se le carguen las tintas y que no se llegue el apoyo, ¿no es cierto? No digo que no lo apoyen pero los consorcistas deberían estar pensando en este momento no viene el productor para decirte che, te debo una cuota o dos del consorcio que me viene a cóbramela. No, hay que buscarlo. Claro. Debería ser al revés la cuestión. Debería ser al revés porque de esa manera estaríamos hablando de un sistema que todos cuidamos. Más organizado. Exactamente. Mira, vos sabés que estaba pensando de que la idea era hablar un poco del estado de los caminos con Diego, la idea era de hablar que habíamos hecho una nota a principio de año donde pensábamos del proyecto de estado, yo pensaba que se había avanzado en algo de la sistematización de la cuenca y demás, a ver en qué había, si había... Yo se lo he pedido a las autoridades de Silvina. ...reuniones para ver si había prosperado, qué había pasado y me encuentro prácticamente con una situación que nos fue llevando el programa para otro lado porque realmente es una gran preocupación porque si el consorcio caminero de Hernando de las Isletillas tiene que empezar a tomar medidas de decir vamos a parar las máquinas hasta tanto se tome un cambio hasta ver si nos tienen en cuenta si nos efectúan los pagos que realmente corresponden y que son obligaciones contraídas y si del otro lado también están pensando en paralizar la actividad por lo menos dos meses hasta tanto estamos en un problema totalmente serio ¿por qué? porque de repente cuando se dieron las inundaciones o cuando se dieron estas lluvias copiosas de tantos milimetrajes todo junto porque a veces si se da en un tiempo más pausado es otra cosa si viene todo junto es más terrible se complica mucho más desde los gobiernos han notado significado han subrayado y yo lo vi en varias notas también de la importancia de los consorcios camineros porque si tuvieran que salir ellos a resolver problema por problema de cada uno de los caminos esto sería una desorganización total y quedarían los productores totalmente desamparados y aislados porque gracias a Dios por ahí la gente se queja el productor se queja de que los resultados a lo mejor no son inminentes porque hay que estar resolviendo los problemas de todo el mundo que vos escuches hoy un candidato que te dice que va a trabajar para cortar los pagos de vialidad cuando nosotros estamos viviendo la situación que vivimos porque no recibimos el dinero en tiempo y en forma a mí al menos me causa un disgusto me causa un disgusto porque acá debería vivirse la realidad Córdoba subió un fenómeno que es un tsunami un tsunami de agua la pasó por arriba la provincia de Córdoba no lo vamos a desconocer pero hay que trabajar hay que hacer políticas de Estado hay que planificar a largo plazo nosotros al gobernador le dijimos gobernador no planifique para el año que viene planifique para 10 o 15 años y hagamos de al 10% por año pero lo que corresponde al año hagámoslo porque si no va a venir otro fenómeno y nos va a agarrar de la misma manera y vamos a remar de vuelta en dulce leche bueno pareciera que se instala este tema pero cuesta una enormidad nos cuesta como entidad nos cuesta como consorcista nos cuesta nos cuesta nos cuesta entonces todos los que son candidatos legisladores todos los que son candidatos funcionarios deberían tener claro deberían tener claro que la red caminera de la provincia de Córdoba necesita soluciones porque la producción extraordinaria que tiene la provincia de Córdoba 30 millones de toneladas o más hablan de 31 millones de toneladas se van a hacer en Córdoba este año tienen que salir por esa red entonces no se puede vivir como hace 50 años como hace 40 años hay que planificar mejoras y eso se hace con políticas de Estado y no mintiendo ni engañando a la gente hoy estamos en una situación política y a mí me produce rechazo escuchar a algunos candidatos que dicen que va a mejorar no prefiero que me mientan que me mientan de otra manera pero no de esa porque vivimos una realidad que nos marca entonces vos decís cambie cambie política de Estado 10 años 15 años planifiquemos bueno si Diego simplemente agregar esto con la quizás apoyando la vehemencia de Marco que con toda la razón porque el Tenconigrero sabe mucho más que yo del tema nosotros teníamos plan hacer 30 kilómetros en arenado este año a mí me hace tambalear arriba un tarrito de leche esto porque no sabes para qué lado salir no obstante eso nosotros tenemos un plan de obra que algo vamos a ejecutar este año pero como le decía decía Marco recién si las cosas no están claras que se olviden del apoyo nuestro porque vamos a hacer lo que tenemos que hacer hasta donde nos dé el cuero si fuéramos justo con el dinero que entra en el consorcio nos alcanza únicamente para pagar sueldos y los aportes previsionales nada más la red no alcanza para nada Hernando cobra por todo concepto 80 mil pesos por mes para mantener 276 kilómetros de camino acá que me traigan el mejor contador el mejor economista y puedo hacer chilenita todo lo que quiera imagínate con los líos que tuvimos y no obstante eso sumale que la inflación se está comiendo pero en forma devora pero en forma urgente de un mes al otro todos los recursos que tenemos todo todo porque los empleados nos piden aumento tenemos que entregárselo y ahora nos vienen retroactivos encima encima nos cambiaron de sindicato estamos en B estamos en UATRE está en UTEDIC Hernando no acató la orden va a seguir en UATRE lo digo porque muchas veces tienen vamos a seguir en UATRE porque eso nos genera mayores costos y nuestros empleados nos dicen que la obra social es muy buena o sea que somos privados para algunas cosas y somos el Estado para cobras entonces bueno le decía si me permite Gustavo el otro día le dijimos a Juan Echaretti se lo dije al gobernador también nosotros tenemos Juan Echaretti candidato gobernador nosotros tenemos 280 consorcios que me vinieron en la provincia de Córdoba con un promedio de 200 kilómetros cada uno más o menos cada consorcio tiene en arena de un 10% 20 kilómetros promedio promedio habrá uno que tiene 50 otro que tiene nada entonces le pedimos por lo general todos los consorcios tienen dos caminos troncales uno de sur a norte y uno de este a oeste en Arenemo son 50 son 60 son 70 kilómetros hagamos esa promesa hagamos los troncales de las redes para que la gente acceda a esos troncales y tenga salida pero prometamos algo que se pueda cumplir empecemos a construir algo posible porque si no vivimos de la promesa y siempre terminamos en estos cuellos de botella que hacen que a nosotros se nos caigan esos soldaditos que tenemos en todos los consorcios camineros la gente nueva no quiere ni aparecer por los consorcios camineros entonces el tipo que entra en un consorcio camineros sabe que entra por mínimo 10 años y de ahí para adelante lo que se te ocurra justamente estaba estaba pensando en eso que la actividad luego se ve heredando que siempre se trata de estimular a que a que entren nuevas personas ¿por qué? porque uno por ahí piensa que está bueno que haya gente joven sí, sí pero también tienen que arrancar mirando a ver qué es lo que hacen los más experimentados porque nadie yo siempre soy de la idea que nadie puede entrar haciéndose cargo absolutamente de todo si no hay personas experimentadas al lado que conozcan en la materia que por lo menos lo vayan guiando y pensaba qué complicado eso porque realmente vemos situaciones cada vez más difíciles a nivel económico cada vez está más complicado para colmo uno mira cuáles son las políticas nacionales y por lo menos no hay nada que haga pensar que se va a producir un cambio el cambio tal vez hay mucha gente que está esperanzada para después de las elecciones a ver si se pueden tomar otras medidas en cuanto a lo que son las políticas nacionales que son específicamente las que afectan en cuanto a lo que es la parte económica que por ahí desde lo micro mucho no se puede hacer sino que depende más desde lo que es la macroeconomía la macroeconomía define cómo se va a mover la sociedad en los pueblos y en todo el país y en ese sentido es decir que el año se perfila complicado cómo lo ven que se vislumbra así prácticamente es muy sí bueno mira yo debo decir lo siguiente yo arranqué el año con mucha esperanza sigo manteniéndola como te decía recién en cuanto a la política nacional lamentablemente vos fijate que hay un alto apoyo a este gobierno que está todavía queda un apoyo yo nunca comulgué con este gobierno no tengo por qué negarlo creo que ha hecho algunas cosas bien pero son tan malas las que ha hecho que tapó todo lo bueno que ha hecho es lamentable y en materia económica lo peor de todo es que se sientan en un atrio y nos mienten diciéndonos que las cosas están andando bien lo que pasa es que como toda cuestión por ahí se tocan de temas digamos cuando una persona es fanática de algo es muy complicado entrar en discusión la realidad es otra y la realidad es que si el sector agropecuario por lo menos lo que compete a nuestro Hernando o a nuestra provincia de Córdoba está pasando muy mal aquí el contador Peretti sabe lo que estoy hablando marco ni para qué contarlo no hace falta explayarse demasiado vemos el parate económico yo veo en los comercios lo que está pasando no es casualidad que nos estén llamando para cobrarlo y que no aguanten más 15 días ni 8 días entonces eso da a las claras el tema cómo está viniendo y bueno el consocio no es ajeno las entidades no son ajenas y si le sumamos esta cosita de que nos demoran los pagos un semestre listo se terminó por el par de finanzas no, quería agregar que digamos desde el punto de vista económico no se vislumbra cosas mejores para el año próximo y que todos esos retrasos en los pagos están mostrando que también el Estado está teniendo dificultad desde el punto de vista financiero digamos lo mismo que pasa acá pasa a nivel provincial y a nivel nacional nada más que a nivel nacional se disfraza un poco con el tema de digamos de la mequinita como todo el mundo le dice con la emisión monetaria y ahora con la utilización del mercado de capitales de deuda en mayor medida pero digamos las dificultades están en todos lados estaba escuchando el otro día analistas de la CNN y están digamos pronosticando que hasta por lo menos dos años no va a haber una mejora lo que se respecta a precios de commodities entonces digamos las dificultades para el país van a seguir estando sobre todo porque el principal rubro de ingresos sigue siendo malo y va a haber por el lado del tipo de cambio la única manera de mejora en lo que respecta a precios pero también tiene que venir en conjunto con otro tipo de medida porque si no eso se traslada todo a precios y hace inflación así que es muy complicado lo que se viene yo concuerdo totalmente nada se va a solucionar de un día para el otro pero vos fijate el fenómeno nosotros tuvimos en nuestra región creo que es en la provincia de Córdoba no podemos generalizar en esto porque hay gente que ha tenido algún fenómeno que lo ha complicado pero la cosecha de soja yo digo que el maíz el sorbo el maní son más estables con lo normal con la realidad normal pero la soja es algo extraordinario yo particularmente en mi vida lo vi y lo quiero volver a ver quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó este año una cosecha y media en una entonces yo digo Dios aprieta pero no ahorca porque al menos nos dio cantidad y celebro eso celebro la cantidad mira Marco hace dos semanas atrás habíamos presentado un informe acá en el programa y yo traía traía una nota que había leído en la radio de La Nación de Raulet de Raulet era no ese no yo quiero decir la otra de un periodista del diario La Nación que hablaba específicamente yo ya lo comenté aquí al aire pero lo quiero comentar para ustedes también acerca de con un partido de fútbol dice se ha dado una cosecha impresionante que sería como si en un partido se produce un gol estrepitoso el mejor gol pero no se puede festejar porque en las condiciones económicas no están acompañando y bueno Gustavo decía que realmente era ahí donde había intervenido la mano de Dios por decirlo de algún modo porque le dio justamente ese respiro que el productor estaba necesitando porque si la cosecha no hubiese acompañado otra sería la situación estaría peor discrepo con el hecho de que no se puede festejar yo lo festejo ¿sabes por qué lo festejo? lo festejo porque eso es producto del trabajo es producto de la genética es producto del esfuerzo y es producto de la ayuda de Dios que nos mandó todos estos milímetros que nos mandó acá hay que reconocer que hay una conjugación de cosas pero si no se hubieran hecho las rotaciones que se hicieron si no se hubieran hecho el cuidado de la tierra que se hace no se hubiera logrado esto entonces yo celebro que no valga es una cuestión aparte y yo celebro la cantidad la celebro porque si no terminamos haciendo lo mismo que hacen todo y si bueno pero no vale nada no vale nada pero yo celebro es histórico y como dije recién lo quiero volver a ver y desde el punto de vista ambiental de la producción del trabajo eso es lo que dice Gustavo quiere decir algo no que a mí me gusta leer el cronista comercial es un diario bastante serio y trae información que es bastante precisa y el otro día salía una nota en donde manifestaba que el sector agropecuario estaba viendo la forma de retener granos buscando mejores precios hacia un cambio de gobierno por el lado de una posible devaluación y entonces tomaba deuda con tasas de interés que están en el nivel entre el 30% para arriba y entonces yo decía que es una digamos una decisión un poco arriesgada y que de mi punto de vista debería reverla yo creo que lo más conveniente desde mi punto de vista y viendo cómo está la situación y qué es lo que se pronostica en cuanto a precios y que todavía no se sabe cuál va a ser el futuro político del país lo más conveniente es no endeudarse porque si se sigue cayendo los commodities con tasas de interés del 30% que va a obtener la financiación y no se vilumbran posibles devaluaciones por encima del 30% puede ocurrir que después tenga que pagar más costos que lo que en realidad está obteniendo como beneficio por esperar a la cosecha yo creo que lo mejor es como quien dice quedarse en el molde ir vendiendo lo mínimo como para ir cubriendo los gastos y no endeudarse yo no sé qué parámetros tomaran para decir eso de que el productor retiene el productor se ha desprendido de muchísima cantidad de cosecha hay una gran retención no lo voy a negar en los lugares donde no se ha podido sacar la cosecha donde se ha podido sacar habla con todos los camioneros y no ha dado basta a trabajar las fábricas han estado abarrotadas tremendamente abarrotadas ¿qué significa eso? que el productor entregó la producción ¿por qué la entregó? porque tiene necesidad ¿de qué? de vender para cubrir entonces no sé de dónde toma el cronista esa realidad que ven ellos pero yo te aseguro que en un estamento bastante grande de la sociedad productora agropecuaria argentina el productor entregó la cosecha yo creo que si tomó esa decisión fue lo más correcto y lo que iba a mí digamos lo que yo le estaba expresando era para darle un consejo de que no se endeudara de que no le haga caso lo que dicen en los diarios porque le puede salir más caro de lo que va a obtener como beneficio bueno ya prácticamente cerrando el programa la verdad que sí no alcanzó no alcanzó el programa Diego que te tenías que ir no sé 10 minutos queríamos hablar queríamos hablar del peinado querían hablar del peinado querían hablar de la ropa tenían críticas sobre el medicamento hacer una reflexión final porque si no los que nos están viendo van a salir diciendo bueno yo me siento joven soy joven Marco lo veo un tipo joven con un montón de ganas que hay gente que tiene 50, 60, 70 años que está joven que se queden bien tranquilos los políticos que sigan derrochando que sigan haciendo cosas raras que sigan prometiendo pero que la sociedad va a salir a pensar de todas las cosas hay políticos buenos como en todas las cosas como hay consorcistas buenos y malos lo que sí debo dejar como reflexión final desde el consorcio caminero por lo menos respecto al medio y creo que hablo por la mayoría porque lo veo si están en esto porque ya saben como viene la mano no quiere decir que por eso vamos a aceptar todo lo que esté pasando y si hoy venimos a este programa y decimos porque vamos a mantener las banderas en alto vamos a reclamar lo que es nuestro y lo que creemos que es justo tan solo nos están dando una migaja de lo que aportamos imagínense semejante millonada de plata que sale por los caminos y que los caminos no puedan estar en condiciones es realmente una cosa digamos paradojal es algo que si no te pones a pensarlo es una novela porque deberían estar no digo afaltados pero si por lo menos como dice Marco enripiado es una pena que esté pasando esto Córdoba es la provincia más rica del país indudablemente yo estoy convencido es la primer productora de soja y la única de maní por lo tanto debemos ponerle el esfuerzo y las autoridades que vengan a nivel nacional deben de una vez por todas darle Córdoba el lugar que corresponde porque creo que también acá hubo una asfixia de parte del gobierno provincial por una interna con el gobernador y que es injusto que la paguemos entre todos si hay una cosa que la diriman en las urnas que la diriman en una cuestión pero Córdoba ha sido discriminada eso también hay que decirlo y este gobernador tiene una ventaja que no tuvieron muchos otros gobernadores que por lo menos los escucha Marco lo puede decir por lo menos te escucha yo siempre lo digo por lo menos te escucha y yo estoy convencido de que en algún momento va a tener que solucionar el tema este nuestro hablo del gobernador por el gobierno en sí y para los productores que nos sigan apoyando esta entidad es del año 57 no se cerró nunca bueno vamos a caballar un poco pero vamos a sacar de vuelta las alitas a volar muchas gracias simplemente agregarle lo que dijo Diego que somos el primer productor de maíz de la República Argentina y un 35% de la producción de leche de la República Argentina Córdoba es maravillosa sin contar el turismo y toda la historia ojalá la industria automotriz ojalá esta situación cambie Silvina vengamos a un a un programa donde esté todo positivo donde hablemos que estamos construyendo en arenado donde estamos arreglando realmente los caminos que esta situación cambie y que nos permita hablar de cosas más positivas pero bueno de estos temas no hay que esquivarle hay que hablarlo al resto de la sociedad a decirle que a mí no solo me preocupa la situación de los productores de la República Argentina a mí me preocupa que la gente tenga trabajo que tenga un buen sueldo que pueda educar a sus hijos que tengan salud que los jubilados cobren lo que yo no me siento feliz y a mí solamente o a mi sector le va bien para mí es un deber que la sociedad en su conjunto le vaya bien hoy nos tocó hablar a nosotros de la situación que vivimos en el sector pecuario bueno hicimos esto que realmente por ahí a la gente le suena como como muy negativo pero no es negativo es la realidad nosotros le estamos poniendo el pecho y seguramente en poco tiempo cambiará y también es la posibilidad de expresar lo que está pasando porque para que se sepan de que por ahí cuando no se cumple con las obligaciones no es porque no se quiere sino porque hay hay otros problemas que son los que se han contado esta noche gracias Gustavo no gracias Ivina vamos a ir a la pausa comercial pido por favor que nos pasemos unos minutitos y ya cerramos el programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!